Muy bien gente y por supuesto como lo estaba anticipando en el bloque anterior tengo visitas esta noche, vamos a estar hablando de la tarjeta cuántica y nos visitan nuevamente Andrea Úbeda y Silvia Prelli ¿Cómo están chicas? Muy bien, muy bien, de vuelta por acá De vuelta por los pagos de Mad Multimedia Así es ¿Cómo vienen con este hermosísimo proyecto que hoy nos vuelve a convocar que tiene que ver con la tarjeta cuántica? Ahora vamos a volver a explicar pero desde el encuentro anterior ¿Cómo les fue? Porque hubo charlas, hubo muchas consultas Bueno, cuéntenos un poquito Bueno, de todo lugar Cuente, cuente nomás Bueno, súper bien, súper bien, me harían agradecidas porque la verdad que hay tanta duda, tanta consulta no se quieren saber de qué se trata compartir testimonios O sea, es maravilloso De hecho, por eso vinimos de vuelta No, mentira, claro Porque la idea era que nos damos apuesto con las contestaciones y bueno, qué mejor que forma de poder compartir esta, ¿no? Bien Así que muy agradecidas No, re lindo, re lindo Y esto también de que, digamos, vivimos estos tiempos Esto lo hablábamos un poco en el encuentro anterior, ¿no? Los tiempos tecnológicos Y que la gente empiece a reconectarse de una u otra manera con distintas terapias alternativas Bueno, los tres somos terapeutas Claramente sabemos sobre distintas terapias Y en este caso volvemos a dialogar sobre esta tarjeta Y me encantaría que cuenten para la gente que lo está viendo por primera vez ¿Qué es esto de la tarjeta cuántica? Muy importante volverlo a explicar, ¿no? Bien Cámara 1, chicas Cuento un poquito de qué se trata Esto es un accesorio Este Que Ahí está Silvia lo muestra Yo también lo tengo acá colgadito Al mío Son tarjetas actualizadas Por lo que veo Esta es la 9 Esta es la 10.0 La vez pasada vinimos con la 9 Sí Y esta está Esta es la versión actualizada Bien Que de paso aprovechamos a decir Que la tecnología que tiene por dentro es exactamente lo mismo Bien Lo que se renueva es como el exterior Ajá Solamente Pero si tenemos la 9, la 10 o la 8 O las anteriores Es lo mismo Es lo mismo Sí Entonces Bueno Digamos Esta tarjeta viene para contribuir A reordenar Todo el desorden que podemos llegar a tener En nuestro campo electromagnético Bien Influyendo directamente sobre las células Por lo tanto Es muy importante que la gente sepa Que esta tarjeta no es para ninguna enfermedad en particular Sino que es para todos Porque va a reordenar todo aquello que en el organismo Haya perdido su orden Haya perdido su orden Y nos esté causando algún síntoma A veces muy agudo Otras veces crónico Pero bueno La idea de ponernos la tarjeta De llevar la tarjeta Es volver al estado de salud natural Con algo que solamente es contenerlo así colgado A los humos Si por ahí tenemos algún dolor de cabeza O por ejemplo el otro día a mí que me dolía bastante la muela Dormí con la tarjeta pegada acá Y bueno Ordena Ordena Todo lo que se puede desordenar Por Guiones positivos Por lo que sea Por lo emocional También trabaja muchísimo sobre lo emocional Que veníamos hablando con Silvia Todos los cambios A nivel emocional No solamente se ve en el físico Ajá Sería como Perdón Sería como un abordaje en todos los campos Mental, emocional Claro Y algo que quiero decir antes que se me pase Es que Trabaja a niveles muy profundos Y a veces No vemos el resultado Inmediatamente Pero la tarjeta va funcionando Funciona lo mismo Claro Si? No es que no funcione Me acuerdo la otra vez Cuando vos te pusiste la tarjeta Enseguida Percibiste la energía Algo empezaste a sentir Si? De hecho fue muy interesante Porque perdóname que te interrumpa Porque después Este Investigando un poco más En lo que se comenta En las webs Gran parte del proceso Que yo viví Es Las primeras manifestaciones Si? Que tienen esto De conexión con la tarjeta Por ahí Una sensación de calor En el pecho solar En el pecho Digamos Para el que no conoce Este Lo Lo sentí inmediatamente Al colocarme Y cabe destacar Bueno Que esto también lo había hecho La mención anterior Esto de que uno Al trabajar con rake Y con energía Por ahí está más permeable A la sensibilidad Más inmediata Pero también está bueno Esto que estás mencionando De Que no existe Que no existe la varita mágica Inmediata Que todo tiene un tiempo Hay un proceso En la vida Exacto Lo que va haciendo justamente La tarjeta es eso Es a través de un proceso Reordenar las frecuencias Bien En general Si pensamos que el ser humano Es 90% energía Y solamente un 10% materia Desde ese abordaje Apunta la tarjeta Y dentro del 10% Tenemos el plano mental Y el plano emocional También incluido En ese 10% O sea Se trata de abordar A la persona Primero en el campo Donde sucede No sé La variación de energía ¿No? Bien Para después Ir a la parte física Que es un poco Digamos Distinto a la medicina tradicional Y por eso es que Empieza a actuar inmediatamente Bien Actuar en campo eléctrico Todo se mueve Son ondas Sí Todo Todo En secuencia ¿No? Sí A veces es difícil A veces es difícil De explicar ¿No? Sí Que todos están En permanente vibración Que están Distintas densidades Exacto Exacto Yo el ejemplo Que cuando Estoy enseñando Reiki Siempre explico Digo Aunque el sonido No lo veamos Está vibrando En el aire Y aunque la luz No la podamos ver O sea Porque yo veo Un Digamos Un foco Un farol Que me está iluminando Pero yo no veo Las de luz Exacto Que me incide Y en realidad Debo destacar Que tampoco Vemos los objetos Sino el reflejo De la luz Sobre los objetos Ahí me salió profesor Sí Ahí me salió profesor De compilación Da igual Pero es eso Es eso Entonces Acá pasa esto ¿No? No hay nada Por ahí Que uno Tangible Que uno pueda ver Y decir Pero esto Con esto Sí Con esto O sea Colgalo Y después Vemos Probalo Lo tangible Lo que va a producir Probalo Esa es la novedad Esa es la novedad También que traemos Desde la empresa Que es El prueba y comprueba ¿Qué es esto Del prueba y comprueba? Que aquel que está Interesado En probar Tenemos la posibilidad De dárselo A probar Durante una semana Para que vea Qué le producen Al cuerpo Qué siente Este Bueno Tratando de bajar Todas las expectativas Porque la mayoría De la gente Que viene En búsqueda de esto Es porque ya probó Muchas otras cosas Entonces La ansiedad La desesperación Por calmar un dolor Este Es lógico Que la gente Este así Porque creo que todos Hemos atravesado Momentos de desesperación En la salud Pero bueno Tenemos esta posibilidad Del prueba y comprueba Así que Este Sé que pusiste Nuestros números Por ahí Sí Ahora los vamos a estar mostrando Para agregar un poquito Un poquito Lo que vos decís André Que hay cambios Que son invisibles Y que no se comprueban Inmediatamente Porque son cambios Mucho más profundos Al más largo plazo Pero bueno Ya el hecho De poder probar una semana Uno puede llevarse una idea O percibir de alguna manera Esos cambios No sé En el dormir Por ejemplo Puede mejorar La calidad del sueño Podés Hasta ronquidos menos Hemos escuchado Casas de ronquidos Que van disminuyendo Sí, sí, sí La digestión Cómo uno se toma las cosas Me acuerdo Una chica Que me contaba Que no voy a decir Mal las palabras Pero me decía En este momento No me importa nada De nada De la semana anterior Que venía haciéndome Problemas por todo Me siento como que estoy En el aire Y me decía Ese tipo de cosas Son las que primero Se perciben Lo más sutil Digamos Los campos más sutiles Que es maravilloso Bueno ya Eso es un gran cambio Es genial Esto que mencionan De poderla Compartir a prueba ¿No? Porque también Eso es bueno Porque si no Dice bueno ¿Y cómo funciona? ¿Y cómo es esto? Bueno Es muy nuevito Entonces Entonces la gente Claro Tiene cierta desconfianza Sí Países limítrofes Del interior del país La gente muy interesada Entonces bueno Esto la verdad Que es Y por ejemplo Me pasó De llamarme una señora De Mendoza Nosotros estamos En la ciudad de Tandil Entonces hicimos El contacto Con un promotor De Mendoza Y esa señora Pudo probarse La tarjeta Por una semana O sea No importa Si están En cualquier otra provincia Llámenos Y vemos De qué manera Pueden llegar A obtener Este prueba Y comprueba De la tarjeta Bien Y algo que agregar También con respecto A esto Que la empresa Decidió El tema De prueba Y comprueba Justamente Porque tienen La garantía De que funciona Bien Aunque los cambios Sean invisibles Siempre funciona Eso es maravilloso Bien Bien A cantidad De pruebas De laboratorio Y todo que han hecho ¿No? Por supuesto No es que Es una invención Volvamos Volvamos a la tarjeta Y expliquemos Si bien ustedes Están mencionando Esto que trabaja Sobre los campos energéticos ¿Qué hay adentro? Porque siempre Ya lo charlamos Pero me gusta Porque la gente La gente dice Aparte está sellada No se puede abrir Bajo ningún punto de vista Hay que romperla Digamos Para poder ver ¿Qué hay adentro? Bueno Y pasa eso Que hasta rompiéndola Digamos Si uno abre Si se pudiera abrir Se abre en dos capas Es muy raro Que el circuito se rompa Gracias a Dios Es muy fuerte Bien Y adentro tenemos Dos microtrips Se llaman No microchips Sino microtrips Son dos como Dos viboritas Que son antenas resonantes Bien Y están unidas Por un hilo de cobre Que es un conductor excelente El hilo de cobre Y después hay un puntito Con nanopartículas Milimesimas Milimesimas De minerales Que son más de 72 minerales diferentes Que son los que El cuerpo necesita Para mantener la homeostasis El equilibrio Digamos La sanidad Esa es realmente La composición No se carga No tiene baterías No tiene ningún tipo De vencimiento Es para toda la vida Y eso es lo maravilloso Pregunta Que se me van ocurriendo Muchas veces Por ahí Hay gente que trabaja Con tema de piedras ¿No? ¿Esto tiene algún tipo De limpieza? No No es necesario Esto es tecnología Bien Es distinto a la piedra El cristal Que se carga con energía Esto vos la pasé Yo te la acomodé Otra vez te la pasé a vos Sí Y no te estoy pasando Mi propia energía O sea Esto es Como te digo Es un circuito eléctrico Bien No se carga Bien Y trabaja O sea Se activa Con la propia energía Del cuerpo Exacto O sea Puede ir en seres vivos O sea Puede usarlo un humano Puede estar tu mascota Con algún problema De salud Y se lo podés Colocar a la mascota En las plantas Y el agua Que acá trajo Silvia Para mostrar También el tema del agua Porque podemos preparar Con el cordón Que viene con Con el cordoncito Ahí está Con ese cordón Podemos utilizarlo Para preparar agua ionizada Yo acá traje un goterito Para que la gente vea Que podemos hacer Agua ionizada En el caso mío Yo lo utilicé Para ponerlo en el oído Y salieron dos taponcitos De cera Bastante grosos Solamente con el agua ionizada Bien Bien O sea Por supuesto Que durante unos días Me puse Pero también Sirve por ejemplo Para probar Si uno tiene Ojo seco Este Directamente Puede prepararse Agua ionizada Ajá ¿Sí? Bien Y otra forma Es un splash Un splash Para todo lo que es Dérmico Bien Tópico Y para la cicatrización Porque una de las cosas Que provoca Es la aceleración De cualquier tipo De cicatriz Ajá Justamente por esto Por lo resonante Que va a hacer A las moléculas Eso Inmediatamente Se nota el efecto Es rapidísimo Es inmediato Y esa es la diferencia Un poquito Hablando del agua ionizada Que hay entre el agua ionizada cuántica Y el agua ionizada Como que sabemos Que hay otros ionizadores Ajá Sí, claro La cuántica El efecto es inmediato Bien Lo mismo que la tarjeta Cuando uno inmediatamente la aplica Ya empieza a elevar la frecuencia Actuando en todo Lo que ya sabemos Que estuvimos contando Y lo mismo sucede con el agua Estuve leyendo algunos artículos ¿No? Porque uno A medida que va Este Se va ayornando ¿No? Y va investigando Donde inclusive Perdón Hacen mención De que cambia el sabor Exacto Creo que también lo charlamos En el otro encuentro Sí, cambia el sabor Mucha gente que dice Me ha cambiado el sabor del agua Sí, porque se alcaliniza El agua se alcaliniza Se llena de minerales Y se hace mucho más permeable En las moléculas A incorporar los minerales Y cambia realmente el sabor del agua Bien Cuanto más tiempo de exposición Lo mismo que la tarjeta Mejor es la calidad del agua Que vamos teniendo Sea hidrogena Aguenta la cantidad de oxígeno Bueno Un montón de beneficios tiene ¿No? Sí, sí Qué loco Porque uno A veces Estamos tan acostumbrados Por ahí Bueno Lo tradicional Y de repente Se empezó a abrir En los últimos tiempos Un abanico de posibilidades Importantísimos Para la humanidad Para mejorar Esto está Cabe Cabe mencionar Que hay que seguir Yendo al médico Hay que seguir Yendo al psicólogo Totalmente Siempre Ir al consulte Su médico Ante la duda Pero también Empiezan a aparecer Herramientas complementarias Que ayudan En el día a día Esa es la palabra Sí Es un accesorio complementario Que inclusive Al actuar Con otros tratamientos Médicos De cualquier índole Potencia Hace que sea Mucho mejor resultado Vos sabés que Hablando de esto De médico Tengo muchos amigos Que están en el campo De la medicina En distintas aristas Y algo que Se empieza a incorporar A la actualidad Pensamiento Está cambiando Empieza a incorporarse Por ejemplo Te dicen Bueno Empecemos a incorporar La meditación Imaginemos Hace un par de años Atacan Un médico diciendo Meditación Y que la meditación Muy necesaria Bueno hay un montón De estilos La más clásica Ahora es la MyFoodness Y empezar a escuchar A estos médicos Que también empiezan A digamos A incorporar Estas Estas alternativas Que nos permiten Seguir avanzando En esta evolución Y obviamente El factor principal Es el bienestar físico Exacto Ni hablar Ni hablar del mental Claro Las dos cosas Claro De hecho Bueno Hay muchos médicos Que están accediendo A esto En la tarjeta cuántica O el accesorio Como lo quieran llamar Pero también Lo están incorporando Veterinarios Veterinarios También hay muchos Que lo están incorporando Hay muchos casos De autismo Que mejoran Con la tarjeta cuántica Entonces Bueno Digo Ante esta posibilidad De mejora Es un montón Es un montón Para la gente Me hiciste acordar Oye Hay una persona Que bueno Se llevó la tarjeta Que tiene un niño De cuatro años Que todavía no camina Con un recortazo madurativo Y en cinco días El nene empezó A querer caminar Y a pesar De que tiene hipotonía muscular Empezó a querer Apoyar el piecito Y tenía un montón De movimientos involuntarios Y los movimientos involuntarios Fueron cediendo Lo ve más enfocado El nene Concurre a tres tipos De terapias Y las tres terapistas Coinciden En que el nene Está distinto En cinco días Sorprendidas Bien Así que es maravilloso No, no Tremendo Tremendo Pero algo Algo que me mencionás Que me lleva A este camino Que uno Ha realizado Hace tantos años Que tiene que ver También con la introspección Y la conexión Esto de Si Inicio Un proceso No como decir Bueno Voy a probar La tarjeta Es fundamental No tener expectativa ¿No? Porque me parece Que la expectativa Es como que Estoy esperando Que pase la magia Que pase algo Y no pasa nada Porque en realidad Como me pongo ansioso Me pongo Empiezo a bloquear El campo energético Exacto Y no pasa nada Porque en realidad Me estoy bloqueando Energéticamente Y volvemos a esto Por ahí Pensamos que la gente Al otro lado Dice ¿Qué están hablando? Energía Es todo Todo lo que nos rodea Está compuesto De energía Con el tiempo La ciencia También va a ir Acompañando Estas Hoy podríamos decir Teorías Claro Se van a ir Allornando Y de hecho Si revisamos Dentro de internet Hay muchos Científicos Que han ya Manifestado En bibliografía La energía Como parte De un todo Completo Totalmente Se está aceptando Sí, sí Y bueno Las expectativas Como siempre Generalmente No se cumplen Claro En todos los ámbitos También Claro Eso es fundamental ¿No? Entregarle la tarjeta A alguien Bajá las expectativas No esperes nada No esperes nada Deja que fluya Por eso Digo A veces los resultados Se ven tan fácil En las mascotas Tan fácil En los chicos En los niños Porque los niños Es como que Es más Mi sobrina nieta Me dice Tía Yo con esto ¿Puedo ir a comprar Al supermercado? Me amó Claro Entonces como Le dije que no Me dijo Bueno Entonces no Tomá Sí Pero claro Ella cero Con eso Y los chicos Entonces ¿Qué pasa? ¿Por qué funciona? Porque nosotros Con la mente Que emitimos Estos pensamientos Por ahí Negativos De desconfianza Vamos bloqueando Nuestro campo Exacto Bueno Es mucho Mucho tema Es un temón Es un temón Es muy interesante También el pensamiento Es una energía Es parte de la energía Este Y que también Condiciona mucho 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 En todo sentido En la vida Este Siempre Siempre me gusta De vos Y qué pasó ¿Y qué pasó? ¿Cómo aplicamos eso? ¿Cómo aplicamos? Digo algo tan simple Como eso Uno dice Ay qué casualidad En realidad no Es la energía La energía Ahí está lo cuántico Eso es cuántico Eso es cuántico Eso es cuántico Hay mucho Todavía recién están En los modos Iniciales Y esto Y seguramente En las próximas décadas Esto se va a poner Cada vez Más interesante Y obviamente La tecnología Va a seguir Avanzando ¿Alguna charla Que se venga Sobre esto? Todavía Tenemos una novedad No justamente Una charla Sino Dos productos Que están por salir Que también son cuánticos Que es un antifaz Ajá Y unas plantillas ¿Para las zapatillas? Así para Maravilloso Todo lo que va produciendo eso Bien Nos vamos a seguir Capacitando un poquitito Vamos a probarlos A nosotras Pero la próxima Se viene Contar un poquito eso Y lo vamos a traer Para mostrarlos también Por ejemplo Interesantísimo Esto de la plantilla Porque simplemente Ya no metes en el calzado Y chau Claro Y además Teniendo en cuenta Que nosotros En la planta de los pies O sea Si alguien se hizo reflexología Sí, claramente Se reflejan todos los órganos El cuerpo Entonces Bueno, veremos Estamos a la expectativa De poder recibir el producto Porque es nuevito Si bien nos informaron Pero todavía No está en distribución A la venta del público Bien Sí, entonces Están para ustedes Es para nosotros Bien, bien Así que Pero bueno Las dos cosas son magníficas Re Super Super magníficas Así que Vamos a ver Qué pasa Pregunta Ustedes están usando La tarjeta Con un colgante Sí Uno dice Bueno Por ahí No sé Tengo No tengo ganas De usar algo En el cuello La puedo Llevar a otras partes Del cuerpo Totalmente Bolsillos Por ejemplo Sí, sí Sin ningún inconveniente Portarla donde vos quieras Inclusive en la noche Ponerla debajo de la almohada Para dormir Y descansar mejor Y especialmente Utilizarla en la zona Donde haya algún dolor Inclusive en la noche también Si tenemos un dolor Como decía André De la muela O yo a veces Me duele la cintura Me la coloco en la cintura Es mucho más efectiva Y no hay ningún problema Con trasladarla a la tarjeta Donde la pongas en el cuerpo Bien Y lo que siempre sugerimos Es esto Sacarle el cordón Que es este cordoncito Sí Y utilizarlo como dos Elementos diferentes Bien El cordón En todo lo que es Para ionizar agua Y la tarjeta sola O con otro cordoncito Como tiene Andréa Yo tengo este cordón Que es un dedito Como encerado Claro Entonces el cordón Lo tengo en casa Con una botella Claro Ah, perfecto Y el accesorio Ponértelo como si es En un bolsillo O con un cordoncito O donde sea Bien Eso Es como dos accesorios realmente Bien, genial Sí, sí Como en el modo que Estuve usándola En esto Que también la puse debajo La almohada Que iba probando Distintas alternativas Sobre la tarjeta Y fue sumamente interesante Y esto A mí en particular El tema por ahí de colgar Por ahí el tema de esto Me incomoda Y me gusta más por ahí Llevarla en el bolsillo Bueno, pero esto Teníamos que contárselo A la gente Que también es importante Que se puede usar En cualquier parte del cuerpo Y otra pregunta Que también es interesante Que tiene que ver Con que Yo me pongo la tarjeta Y me voy a descansar O estoy en mi casa Este campo electromagnético Que se va a activar ¿Hasta dónde va a irradiar? Impresionante Comúnmente Por ejemplo Con las marichas de resistencia Cuando medimos a una persona El campo normalmente Está entre un metro Un metro y medio Depende del estado de la persona Y el día que tenga Con la varilla O sea, con la varilla Perdón Con la tarjeta puesta Hemos medido hasta 13 metros Que se amplía el campo Ah, zarpado Impresionante Y esto es como Una constelación Cambia el campo O sea, cambia todo Al redondo ¿Cierto? Claro O sea, mejora La comunidad de la casa Los seres que están habitándolo Desde los animales Hasta las plantas Yo veo mis plantas Están divinas ¿Sabes qué mejoras? Ah, buena onda también Claro Y porque tenemos Tarjetas Y entonces Bueno, cambia Cambia El campo Cambia muchísimo Porque se irradia Toda esa energía De hecho Vos estás siendo Ahora plenamente irradiado Con dos tarjetas Y muy agradecido Claro Aprovechando Siempre Siempre hay que aprovechar Todo lo que ayuda Y colabora En el bienestar Eso es importante O sea, cuando uno Digamos En una familia Uno se compra en la tarjeta De hecho El agua ionizada La puede tomar Toda la familia Pero además Por ejemplo Esto que decía Silvia De los ronquidos Hay muchas personas Que se han comprado La tarjeta Y deja de roncar El que duerme al lado Sí Claro O sea, le llega La frecuencia Le llega al otro Al ponerlo debajo De la almohada Claramente Colabora Entonces Exactamente Y chocha la señora Y qué te parece Y agradecida Y qué te parece No digo que las mujeres No ronquen Pero habitualmente Somos más los varones Que tenemos Un ronquido La mujer también ronca Sí, sí, sí Pero los varones Tenemos un ronquido Un poco más power Sí Despierta Yo me hago cargo De los miedos Un ronquido power Chicas Bueno Entonces Se viene entonces Un modo prueba Para la gente Sí Exacto Vamos entonces ahora A poner en pantalla Los teléfonos De comunicación Sí Donde Ahí La gente puede contactarlas Y pedir sobre todo Que nos manden mensaje No llamada directamente Bien WhatsApp Que nos escriban A WhatsApp Porque bueno También tenemos Otras actividades Y por ahí No atendemos Pero sí Todos los mensajitos Que nos llegan Por escrito O por audio Los contestamos Bien Porque la verdad Que la demanda Ha sido bastante Debido a esta A este Venir a más multimedia Y Creamos una lista de espera Inclusive No, no, no Con este tema Del prueba y comprueba Tenemos una lista de espera Sí Entonces Así que se apure la gente A contactarse Y obviamente Esto de Despejarse todas las dudas También Porque esto de decir Bueno Para eso estamos ¿Qué es esto? Vi el programa Me contaron Un montón de cosas interesantes Pero yo A mí se me gestó Esta duda Esta preocupación No Como yo He leído un montón No solamente Los informes Que Digamos Los comunicados Que ha hecho la gente A través del Programa anterior Que hicimos Sobre la tarjeta cuántica Sino también En general Porque Ya en el mundo Empieza A hablarse Esto de la tarjeta cuántica Entonces si uno Googlea Empiezan a aparecer ¿No? Y información Digamos De todo tipo Entonces hay mucha consulta De la gente Y algo que Importante repetir Que Ustedes mencionaban Estamos acá en Tandil No importa que se contacten De otra parte ¿Le buscamos la vuelta? Le buscamos la vuelta De hecho Bueno Yo viajo A Buenos Aires A la zona oeste Zona de Morón Viajo una vez por mes Así que bueno La gente que es de allá Y que más o menos Está en el gran Buenos Aires Capital También tienen una manera De acceder a la tarjeta Pero El que está en el interior Del país Nos han llamado Desde este No sé De Chubut Le hemos buscado La vuelta De que se contacte Con alguna persona Que esté cerca Y que pueda acceder A la tarjeta ¿Sí? Sí Así que No importa donde estén Y la consulta También vino De México Sí De Chile De España De todo Italia De todos lados De todo el lado De todos lados Hasta inclusive Se han contactado Con el teléfono acá Del canal Nuestras vías de comunicación Y yo Este Re Nos pasaba Sí Pasando el teléfono Para que puedan Argentinos que están viviendo En el exterior Sí Eso también nos ha pasado ¿No? De argentinos que vienen En el exterior Y bueno Están interesados En la tarjeta Y bueno De alguna manera Porque tenemos También un equipo Trabajando Que estamos O sea La idea es esto De difundirlo En todo el mundo Importante aclarar eso Que hay un equipo También de médicos Especialistas Que trabajan Y nos Viven capacitando Todo el tiempo Tenemos un Dos por día De capacitaciones Y hay todo un equipo De gente Trabajando Pro tarjeta Porque la verdad Que es maravilloso A nivel mundial Todos los testimonios Emocionantes Realmente Que vamos teniendo Volviendo Ustedes mencionan Médicos Y me envuelvo Acá a Tandil Hay una médica Muy conocida Que también A lo largo De los tiempos Cambió Esa manera de ver E incorporó Por ejemplo Medicina china Ajá Claro ¿No? Y de repente Te aparece Una médica Haciéndote Acupuntura Es un montón Y yo me echo Claramente ¿No? Y me fascina La apertura Que es tan importante ¿No? Volvemos a esto Siempre consulte A su médico A su psicólogo Pero también exploremos Hay un abanico De opciones Increíbles Hoy Nuestras amigas Nos ofrecen Esta tarjeta Que La pueden probar A este teléfono Que se encuentra Ahí abajo 249 42 45 0 38 O Desde Buenos Aires 11 51 23 34 51 Ahí se pueden Comunicar Con Nuestras amigas Y por supuesto Hacer todas las consultas Y obviamente probarlo Exacto Que es lo que la gente Tiene la experiencia Tiene la experiencia De eso Y bueno Y animarse Y a Abre el primer Pasito Que a veces Nos podemos sorprender De una manera Gratamente Y abrimos de vuelta El paréntesis Sin expectativa Sí Por favor A entregarse A disfrutar A hacer hincapié En eso Exacto Chicas Millón de gracias Bueno Gracias solamente Espero Que la gente Se contacte Que puedan Obviamente Despejar Todas las dudas Consultas Ya están los teléfonos En pantalla Y bueno Y redes sociales Sí Aprovechemos también Para contar Bueno Silvia Preli Que es mi nombre Es mi red social De Instagram Bien Y Andrea Sí El mío es Soy Andrea Guaida Ese es mi Instagram También me pueden contactar Por ahí También que se usan Tanto las redes sociales Sí Muchísimas Hay muchas consultas Inclusive De las redes Cómo cambió todo Chicas Antes era Antes era Cara a cara Ahora No te manda nadie Un mail Por ejemplo No El mail ya está Solo educación Claro Todo lo que es De profesor Te lo mandan por mail Te lo mandan por mail Pero el resto Ahora Múltiples vías Chicas Gracias Gracias Gente Nosotros nos vamos a ir A otra pausa Y a regreso Continuamos con muchísimas más noticias Te dejamos ahora Mirando un poquito Nuestra cámara del clima Así que No te desconectes Que ya venimos